Hey que tal amigos, bienvenidos al 2015 yo creo porque estoy subiendo un video de 50 cosas sobre mi Es un formato de video bastante antiguo pero creo que no va a haber mejor momento para utilizarlo que este Ahora que hemos llegado a 50 mil suscriptores Hice una encuesta en Instagram y la mayoría estuvo de acuerdo También me dejaron algunas preguntitas que vamos a ir contestando Así es que vamos a darle Esto va a ser un campechano entre cosas personales, cosas del canal y algunas otras vivencias Así que comenzamos Mi nombre sin abreviación es Alejandro pero me gusta más que me digan Alex o Alex si te sientes en confianza Alex Go es un juego de palabras entre Alex mi nombre y Let's Go para el que no lo haya entendido Y significa vamos pero vamos como a la manera de Alex ¿sabes? Vamos a hacerlo pero a la forma de Alex, Let's Go, Alex Go, ¿no? Bueno, siguiente El logo de Alex Go es una calavera porque siempre han estado relacionadas con las motos Y también como un simbolismo de que por dentro todos somos iguales Ya lo sé, llámenme Alex el Romántico Mi primera moto fue en realidad una cuatrimoto de la marca Tank Me parece que ya no la venden aquí en México Y me la dieron cuando yo tenía 10 años Sirvió un tiempo, luego se descompuso, la vendimos y lamentablemente no tengo fotos en ella Descubrí el amor a las motos por así decirlo desde el momento que necesité una Durante la prepa y en la universidad tenía que tomar dos rutas como les decimos aquí en Morelos Y viajaba como una hora y media para llegar y otra hora y media para regresar Y recuerdo que en esos momentos lo que más quería era una moto para evitar todo ese tiempo Así que más que amor primero fue una necesidad La primera moto que quise fue una Yamaha YBR 125 que en aquel entonces estaba en unos 20 mil pesos Aprendí a manejar en una Itálica 150Z 2015 si no mal recuerdo que era de un amigo de aquel entonces Al que por cierto le agradezco bastante y deben de agradecer siempre a la persona que les presta su moto Para aprender a manejar porque créanme que no cualquiera Mi primera moto de dos ruedas fue una Pulsar 135 LS En aquel entonces yo tenía 20 años, la compré a meses sin intereses Porque en ese momento pues no tenía la liquidez para comprarla de contado Compré mis primeros dos cascos antes de siquiera comprar la moto para no gastarme todo el dinero en una moto Y luego terminar comprando cascos baratos Y es algo que sin duda volvería a hacer y que además se los recomiendo Este es mi primer casco, es uno de los que les acabo de mencionar Es un facet aunque aquí le puse unas estampas de shaft Es un abatible negro mate Actualmente ya no lo uso porque los mecanismos pues ya no sirven muy bien Ya no cierran y además pues tiene mucho tiempo Pero le guardo bastante cariño y por eso lo conservo El segundo casco fue para mi copiloto, para mi novia en aquel entonces Fue un BKR integral, no lo compré igual porque en aquel entonces pues tampoco estaba Pero bueno, esos fueron los primeros dos Solamente he tenido cuatro motos en mi vida La cuatrimoto que les comenté La Pulsar 135 Y actualmente tengo la EN 125 2A Y la Suzuki Inazuma 2013 La Pulsar la cambié por la Inazuma Con una lana a diferencia obviamente Y la EN la compré para tenerla mucho tiempo Y para usos diarios Las dos motos me encantan Entrando un poquito más en las cosas personales Mi género de música favorito es el rock y sus derivados Como el hard rock, el punk, el thrash Algo de metal, aunque no demasiado Y últimamente he estado muy enganchado con la música indie No tengo absolutamente nada en contra de los géneros urbanos latinos Como el reggaetón o la música regional Como la banda o los corridos alterados Pero prefiero estar donde no se escuche esa música Este es el primer casco oficial de Alex Go Es un LS2 Carbon Tricks Fibra de carbono súper ligero Y me encanta Lamentablemente se me cayó Y bueno ya tiene bastante tiempo Pero también lo conservo por cariño Una pregunta que me hacen bastante Es que por qué salgo siempre con el casco Y déjenme decirles que salir con el casco Es algo que me gusta bastante También es una manera que tengo de separar mi canal De mi vida personal Porque siento que en algún punto Tendría que ocultar mi cara en mi vida personal Para poder mostrarla aquí en el canal Es una forma de no hartarme de esto que tanto me gusta Y de mantener las cosas separadas Tal vez sea una paranoia mía Pero a mí me gusta Y no me incomoda en absoluto Tampoco es como que sea un secreto de estado Si la gente me ve Pues no se me acaba el mundo De hecho mucha gente me conoce Se ha tomado fotos conmigo sin casco y todo Pero por lo general prefiero no hacerlo ¿Cómo se podrán ir dando cuenta? Soy una persona algo introvertida Por lo general no me gusta estar en lugares Donde hay mucha gente El ruido, la música alta En general me pongo bastante incómodo Salir de antro por ejemplo Es algo que no disfruto Que no me llama para nada la atención Prefiero estar en casa Con 3, 4, 5 amigos Echando una cerveza Platicando Y a gusto Yo así me la paso bien Desde niño fui muy creativo Siempre me gustó como estar armando cosas Por ejemplo yo jugaba con plastilina De esa que utilizan los niños Para hacer sus trabajos escolares Y con eso me entretenía yo Era como uno más de mis juguetes Los legos también por ejemplo Me gustan mucho Me llegué a aventar algunas figuras Bastante interesantes Voy a buscar algunas fotos A ver si se las comparto Pero bueno Eso siempre fueron pasatiempos La creatividad fue lo que me llevó A crear el canal de Alex Go Como lo conocemos hoy Antes de crear Alex Go Como tal el canal de motos Yo ya tenía idea De crear algún canal Pero no sabía como de que hacerlo O como hacerlo en realidad Porque no tenía conocimiento De nada de esto Fue hasta que me compré Mi primera motocicleta Y mi primera cámara Que decidí juntar ambas cosas Y este fue el resultado Decidí enfocarme En las reseñas de motocicletas Porque vi que había Una oportunidad De hacerlo de una forma Un poco diferente Es decir Además de compartirles mi opinión Siempre trato de traer A los dueños de las motos Quienes son los que te van a decir La realidad buena o mala Y creo que tiene mucho más peso A la hora de comprar una moto Que el simple hecho De que a mi me presten una moto Durante un rato Y pues les diga que está bien No hago motovlogs actualmente Porque en general Se me hace un formato de video Un poco aburrido Yo no consumo ese tipo de contenido Lo hice durante un tiempo Pero pues la verdad Es que tampoco me encantó Aunque no lo descarto Si ustedes lo quieren ver Díganmelo Díganme que temas quieren tratar En los motovlogs Y con gusto lo consideramos Mi primera cámara Fue una Eken H9 Ya lo he dicho varias veces La ocupé para mis primeros vlogs Que subí a este canal Pero ya no están públicos Por cringe principalmente Estudié contabilidad Durante la preparatoria Y contaduría pública Durante la universidad Pero no terminé la carrera Porque esencialmente Me aburrí Y decidí que no era algo Que quería hacer Durante el resto de mi vida Y de hecho Hace no mucho Subí un video De las ganancias de Uber Eats De cómo calcularlas y demás Donde aplicaba pues Esos conocimientos de contabilidad Yo creo que a mucha gente le gustó Y también creo que Mucha gente pues No tiene como mucha idea De la contabilidad De las finanzas Y yo lo aprendí durante la carrera Y lo sigo usando en mi vida Creo que es súper útil Y no fue un tiempo desperdiciado La verdad es que Hasta donde llegué me gustó Y me sirve para hoy en día No tengo ninguna formación Profesional en el campo De la comunicación Periodismo Y demás carreras similares Por eso mismo Iniciar un canal de YouTube Fue un poquito complicado Cosas como escribir un guión Grabar Y sobre todo editar Pues son temas que Hoy en día domino Pero que al principio Fueron pues algo complicadas Para mí Aunque hoy me encanta Todo el proceso creativo Desde escribir Grabar Editar Y todo lo que conlleva Tener un canal en YouTube Suelo consultar a mecánicos De mi confianza Para hacer algunas fichas técnicas O cuando tengo alguna duda Sobre una moto Que no conozco muy bien Para traer la información Más precisa Aunque por supuesto Que no estoy exento De equivocarme Lo puedo hacer por supuesto Y cuando me doy cuenta Pues trato de corregirlo Y de aprender Pero si trato de tener Mucho cuidado Porque pues ya llegamos A una audiencia Bastante más amplia Y trato de que sea Información verídica Todo el tiempo Al no ser una persona Tan extrovertida Al principio Pues también Estando de abrir Un canal en YouTube Me costaba bastante Grabar Hablar Y sobre todo Dar a entender un punto Pero más 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 Me costaba verme En un video Y sobre todo escuchándome Creo que al principio Fue bastante raro Creo que el casco También me ayudó A todo eso Me dio como más confianza Y hoy me encanta hacerlo Antes de YouTube Fui empleado De muchas empresas De distintos giros No voy a decir Cuáles por privacidad Pero fui desde cajero Fui repartidor de comida En un restaurante Antes de lo de Uber Eats Fui gestor de cobranza Y bueno Muchas otras cosas más Como yo creo que La mayoría Durante mi tiempo Como empleado Buscaba la forma De seguir con los videos Semana con semana Y era un poquito complicado Porque generalmente Tenía pues ese horario De oficina Y salía a una hora En la que pues ya no había Luz para grabar Y eso me retrasaba bastante Porque si actualmente Me dedico de lleno A esto del YouTube Haciendo videos Tomando fotos Todo esto me encanta Y me dedico de lleno a esto Y por cierto Eso solamente gracias a ustedes Que ven los videos Que les gustan Y que los comparten Que también les sirven Quiero pensar Porque si ustedes no los ven Para quien los hacemos Ahora una pregunta Que me hacen muchísimo Y por aquí les voy a estar Dejando las capturas Es cual es mi motocicleta De ensueño O cual es la moto De mis sueños Yo quisiera contestar Diciéndoles que No tengo absolutamente Ninguna moto Deseada O que sea como inalcanzable Para mi A nivel de soñarla Por lo general No soy una persona Que piensa de esa manera Yo prefiero vivir En el aquí En el ahora Lo que es real Mis motos que tengo Me encantan Las dos La 125 La 250 Cada vez que las manejo Las disfruto muchísimo Y creo que es una forma De pensar que tendríamos Que aterrizar bastante Mucha gente tiene sus cosas Y a veces no las valora Porque vive pensando Que cuando tenga Y cuando tenga dinero Me voy a comprar tal cosa Y eso va a ser mi boom Y en ese momento Voy a ser feliz Y yo prefiero pensar Que ahora soy feliz Ahora disfruto lo que tengo Y en general pues no tengo Ninguna moto pensada Si en algún futuro Me compro una moto Más grande De otro estilo Pues será para cubrir Alguna necesidad Que tenga en aquel momento Pero por ahora Estoy bien Me he caído de la moto Cinco veces Cuatro fueron con la Pulsar 135 No es una casualidad Traía las llantas MRF Y las cuatro veces Fueron en suelo mojado O en días lluviosos La quinta vez Fue hace no mucho En la 125 La verdad es que fue Un percance mío No les voy a mentir Si la riegas La riegas Y pues ya está Me caí cinco veces Y eso es todo Pero gracias al creador Nunca me he caído Con copiloto Y espero que jamás me pase Otro dato Es que jamás me he caído En la Inazuma Andando Una que otra vez Si como que me subo Y me destantea Pero andando en la Inazuma Nunca me he caído Aunque mucha gente Me tiró como la maldición De que Uy la 250 Es una moto pesada Te vas a caer Que no sé qué Pues tal vez por eso mismo No me he caído en esa moto Y también espero no hacerlo Por cierto Cuando digo gracias a Dios O gracias al creador No me refiero al Dios De ninguna religión en general Solo que sí creo que hay algo más Allá que nosotros Algo más grande Y sería muy egoísta Pensar que no Por lo menos Desde mi punto de vista Aunque no se me espanten Será todo lo que diré Relacionado a la religión En moto No he tenido caídas dolorosas Ni graves Ni fracturas Ni mucho menos Más allá que un moretón Un raspón Y ya está Y eso creo que se debe a que Pues siempre trato de andar Relajado Tranquilo Y siempre traigo el equipo De protección Casco Guantes Chamarra Si puedo Botas y rodilleras Y es algo que siempre Le recomiendo a la gente Antes de la moto Preocúpense por esas cosas Porque creo que no se necesita Una caída fuerte Para sufrir un accidente grave Oh Qué buena frase Anótala Mario Hugo La única lesión que tengo Por así decirlo Es aquí en la muñeca Fue cuando tenía 15 años Que me caí de mi patineta Y me pusieron una fédula La tuve un par de meses Actualmente estoy bien No me pasa nada No tengo ningún dolor Pero en ese momento Yo estaba teniendo clases De guitarra Y por eso mismo Pues ya no pude seguir con eso Nunca sabremos Qué hubiera pasado Si yo seguía con esas clases Igual y tendríamos aquí Un canal de música No tengo ningún gusto Por los autos En general me parecen estorbosos Y como no tengo descendencia Pues tampoco lo necesito Prefiero andar en moto Se me hace más cómodo Y me gusta mucho Pero no descarto en un futuro Tener un coche Y no lo sé Igual y en algún futuro Hasta hacemos reseñas de coches ¿Qué les parecería? Mi mejor experiencia En moto Creo que la vivo día a día Siempre me fascinó encontrar Esa libertad De no depender Ni de horarios Y que las distancias Por ejemplo No sean un problema Creo que más de uno Podrá simpatizar conmigo Que cuando te compras tu moto Todas esas cosas Como que pasan Un segundo plano Puedes ir a donde quieras Con quien quieras Si quieres No es nada más Una cuestión de la moto Podría ser de cualquier vehículo Pero la moto Como que lo hace De una forma Mucho más amigable Mucho más libre Es algo como mucho más personal Yo creo que por eso Me encantan las motos Y la sensación Siempre me ha gustado Mi peor experiencia en moto Fue manejar con un grupo Ajeno a mis costumbres De esos que van rebasando Que quieren ir echando carreritas Siempre dicen Rodarla para todas las cilindradas Pero luego van echando carreritas Y es como de ¿Qué pasó ahí? No tengo nada en contra de eso Cada quien Pero yo prefiero rodar siempre Con un par de camaradas Que sepamos como manejamos E ir manejando tranquilos Por seguridad Porque bueno Manejamos en carreteras públicas Federales Yo creo que para correr Están los circuitos Por supuesto que he dado Mordidas aviales No lo voy a negar Y también he pagado multas Pero nunca he dado una multa O dado mordidas por la misma razón Dos veces Es decir Si ya la regué una vez Pues trato de aprender Y no cometer el mismo error En el equipo de Let's Go Ha habido algunos integrantes Que se han salido Pues en algunas ocasiones Por falta de compromiso O por irresponsabilidad Y está bien No hard feelings Cada quien con su vida Pero actualmente El canal está conformado Por su servidor Que yo me encargo de editar Y de escribir Mi novia Sandy Que me ayuda con algunas grabaciones En movimiento Y también con las entrevistas Y Miguelito Que me ayuda también a grabar Y también con algunas reseñas Actualmente para cada video Me tardo entre unas 4 o 6 horas De pura edición Solamente Pero nunca son corridas Por eso también es un poquito Complicado medirlo A veces que le pico a la computadora Que me pongo a grabar otra cosa Pero en promedio Yo creo que es más o menos eso La grabación dura muchísimo más tiempo Por supuesto Porque son varias tomas Varias escenas Varias locaciones Que la entrevista Que el estudio Y en general Pues grabar toma mucho más tiempo Pero es una de las cosas Que más me gusta Mi setup Actualmente se conforma Con una Canon SL3 Que es con la que estoy grabando También es la que se ocupa Para algunas tomas en movimiento Con un estabilizador Tenemos dos Giro 7 Una Giro 4 Y para los videos De bajo presupuesto Grabamos con mi teléfono Que es un S21 Plus O con el de Miguel Que es un Moto G100 Montado sobre un Osmo Mobile 4 Obviamente también utilizo Micrófonos Lavalier Rode, tripies Monturas y demás Que si les cuento No acabamos nunca La computadora Con la que edito mis videos Es una Acer Predator Helios 300 Es una computadora gamer Y jala durísimo Me encanta Por lo menos para lo que yo hago Me sirve muy chido Mi viaje más largo En moto Fue a Oaxaca Creo que fueron como Unos 1800 kilómetros Unos 5 días más o menos De todo el recorrido Si no mal recuerdo Y me gustó mucho Pero la verdad es que Es bastante cansado Y aprendí que a veces En ese tipo de viajes Se disfruta mucho más La carretera El camino El manejo Que los lugares que visitas Por lo menos también Mi punto de vista No tengo planeada Ninguna colaboración Con ningún otro creador De contenido Pero tampoco estoy cerrado A ninguna oferta Si quieren verme Con algún otro creador Díganme aquí con quién O escríbanle Y a ver si nos ponemos de acuerdo Mi estilo de moto favorito Son las Naked Y las Doble Propósito No sé si el canal Va a ser siempre de motos Como que puramente este tema Me gustaría también Meter algunas otras cosas Sin dejar de lado las motos Pero siempre manteniendo La misma esencia De creatividad Profesionalismo Honestidad Y bueno Todo eso que a ustedes les gusta Pero aplicado Algunas otras cosas Solamente el tiempo lo dirá Y por supuesto que también La audiencia Y bueno Con eso terminamos Este especial Muchísimas gracias Por esas 50 mil Suscripciones No tengo palabras Para expresar Lo contento que estoy De que les guste Y de que sigan apoyando Recuerden que se viene La rodada por este logro Y no debo tardar En subirles un video Dándoles todos los detalles Sin más que agregar amigos Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.